Bienvenidos un día más a Manal Red, papi, tenemos otra vez recopilaciones con Williamette, el frasón de Calle a Casio, de cada gallo, papá, pero mirad este color de perro, ¿qué está pasando aquí? Madre mía, me voy a dejar el pelo largo para luego hacérmelo una coleta, papi, tener esta frente y verá que voy a escribir al Quijote en él, pero bueno, dicho esto, vamos con Williamette y con la magia del frasón de cada gallo, ya no saben quién se lo habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez, 3, 2, 1, leen, ¿cómo? En, en 3, 2, 1, Ramiro tiene un día triste, ¿no? Yo nunca fui abanderado, imagínate lo que es dejar tu par de secuelas, él no sabe de barrio porque no camino en mi suela, nunca fui abanderado y soy el mejor de mi escuela, imagínate que no tengo rap, yo te lo cuento de verdad, tonto, este tipo no le sale, yo le pongo aceite, normal que resbalen, siempre fui de malas notas, buenas notas, musicales, van allí, negro, te la estoy clamando MKS y la casa MKS menor, metiendo en el beat, no lo sabes, ya estoy yo, la diferencia entre los dos, yo te la explico, cabrón, te respetan los... ¡El kiktok, familia, el kiktok! ¡Oh! ¡Locura, cabreado, ven este, durísimo! Díselo No la estoy sacando, rapeando en mi ciudad, tiktok en tu puerta, hijo de puta, ya llegó papá Ey, tenés razón lo que es el kiktok, perdón que mi distancia me acuerde, antes quería ser un negro con oro, ahora soy solo, un blanco con verdes ¡Oh, bro, bro! Hablo de violencia mental, porque busco mi meta y cuando lo haga pienso hacerlo real ¡Locura, el kiktok duro! Todos te siguen de la nada, fuck you, fuck you, estoy explicando rimas, actitud, civilitud, espíritu, en cada línea ¿Crees que le voy a tirar a México, España y Argentina? No ¡Hip-hop es uno solo y todos somos familia! ¡Oh, bro, 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 bro! Dime de verdad que no eres duela, y ahora porque entrenas con ellos, piensas que te la pelan ¿Qué? Un pingüino a ti te dio escuela, y por agarrarte de sus alas, te olvidaste de que muelas ¡Crafted en la purísima casa, cabrón! ¡Se acabó ruido, ruido, ruido! Enténdelo, cerdo, enténdelo Te lo juro, eso va a pasar y es otra cosa, por eso voy a matarte en la prosa ¿Por alquilar un emparnamento? ¿Sabes cuál es la nota? ¡Comprar cal y cemento y hacerte una casa, bro! ¡Red, bro, bro! En casa, hablando, si no me va a ganar Mira, 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 mira Mira cómo hago gritar a toda la multitud, dices como niñita en la Red Bull ¡Hermano, conozco niñitas que tienen más huevos que tú! ¡Huevos, huevos, huevos, huevos! No sé como que yo, o como Anito Negro, igual te cabió, esto te desespera ¡Desespera! Acá no importa el género, sino lo que es el género ¡Lo que es el género es el malcapazos! Te pondrían que tener tres nombres Porque son tus parejas que has tenido de hombres No, no te veas hombres ¿Qué voy a hacer que como Pablo tus recuerdos escombres? Se piensa que ha sido un palo Y si yo fuese homosexual, ¿qué tendría de malo? Homosexual es lo que le gusta, lo de su sexo Y maricones son los que se ríen por eso Dios, qué puta frase, cabrón Mi flow y te regreso Durísima, durísima, durísima Yo no me burlo de eso El dedo no lo deja de retraso No le tiré ni media y ya le pinto el cagazo Date cuenta, que el dedo no va con pranzura Algunos me tiran mierda, son cara dura En esto la violencia no es lo que dura Violencia son nuestros abuelos comiendo en la basura ¡Pobreza más que violencia! ¡No! ¡Tío, que yo sigo con mis rimas! ¡Uf, la frase hace tiro! ¿Por qué te pasas a la cocaína? ¡Tío, sabes que lo hago! Te dejo coloso Te pone nerviosa Que no sabes que lo hace Te manda pa'l puto foso Esta mierda quiere hablar de la cocaína Pero tu boca se disloca Si te entra una sola de mis líneas ¿Enfiendes lo que digo? No hablo del polvo Hablo de esta mierda Que puede destruir el cosmos No, no vuelvo porque no tengo ganas Bueno, en realidad no vuelvo Porque no me pagan lo que papo gana Pero tranquilo que todo se me entretiene Red Bull, si querés pagame y vuelvo Que el año que viene Red Bull, si querés pagale Y que no se haga drama Si querés campale suscriptores reales con la campana Pagale todo el dinero que quiere mi pana Pero los reales raperos rapeamos sin plata De la noche a la mañana De la noche a la mañana Dicen 3, 2, 1 Promesa La promesa aquí eres tú Y tú mismo lo confiesas A tu sitio Regresa Yo rapeo con huevos No me pinto como princesa Esto es Real Pax Esto que tiene que ver Que tú hables de esa mierda no está bien Yo no sé promesa Diferencia Pueden ver Tú prometes y no cumples Yo cumplo sin prometer Te voy a contar algo Y espero que eleven las manos de corazones ¿Vale? Espero que entiendas que esto lo hago con razones ¿Vale? Yo aprendí de las malas costumbres Porque me acostumbré a salir de malas situaciones Ahí te lo quedas Ahí te lo quedas Este año no esperé nada de ti Y aún así Estás consiguiendo decepcionarme Última Madre mía El streamo cuando tenía pierna Compadre Que yo las preparo Viendo el minuto de antes Nunca denuncies un crimen Yendo manchado de sangre Brutal Brutal ¿Quién te va a hacer ovación? Toto yo no miento Si te odia la mitad del mundo En todos los eventos Y es más Eso lo sabe el resto Y eso que cacho hijo de puta Yo no te detesto Me odian todos Y se lo dice a la gente Pero me amo yo Y eso es más que suficiente Cuando rasteo soy un demente Que me odien lo que quieran Igual sigo excelente ¿Qué crees? Se la merece el pana Merece cada año Y nunca consigue nada Me recuerda a Tom Cruise Pero en el filo del mañana ¿Qué coño me hablas? Porque esto es inaidible Mira el cuchillo Es la misión imposible Y te juro que yo voy a vencer Por mi padre Por mi madre Y por el niño que fue ayer Me va a vencer Por todo lo que quiera Que yo soy el libro viejo Y que me vienes a contar Si de libros no me quejo Y te lo tengo que explicar Caminante no hay camino Se hace camino al andar No existe rey sin corona Se hace corona al ganar Claro Yo negué a todo el mundo Que hablaba de un feed Porque yo no traiciono a nadie Y menos a mí Si te traicionás Yo también me traiciono La realidad Marquitos Es que nos traicionamos todos Lo entendí No en un cipher Cuando vi un nene buscando comida Dentro de un container Todos nos traicionamos Que idea más boluda Gojan Y en un solo ser Lo fusiona ¿Sabes cuál es la conclusión? Una conclusión que te fisiona Yeah Esa es la diferencia Y estoy harto de esos chistes Que me juzguen por fumar es triste Solo Dios puede juzgarme Y ni siquiera hacer si existe ¡Toma es! ¡Hijo de perra! ¡No! ¡Lumísimo, eh! ¡No! ¡Oh! ¡Sí! ¡Porque ahora me renuevo! ¡Porque yo sí soy rapero! ¡Y callejero! ¡A la mierda la fama! ¡A la mierda el dinero! ¡Quiero que me vean y digan! ¡Si él puede, yo puedo! ¡Se puede, mamá! ¡Sí! ¡Para que toda la autoestima! ¡Sí! ¡No puede decir sí, 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 sí! ¡Se lastima! ¡La única montaña que conoce! ¡La gran cocaína! ¡No! Así que pude escalar y llegar a la cima ¡A la cima! ¡Estender la jugada! ¡Te toca la nariz! ¡Ya te quedo tonemada! ¡Dale! ¡Se quiere ya un cabrero! ¡Que se ha estado preparada! ¡Que tu boca es más falsa! ¡Que su puta apuñalada! ¡Mi campana! ¡Cómo debe de ser! ¡Hay una cosa que lo vuelvo loco! ¡Él me quiere golpear porque es un loco! ¡Sí! ¡Golpear se saben todo! ¡Riman solo unos pocos! ¡Y así va! ¡Me quede claro! ¡No! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Vamos a mostrar toda mi fluidez! ¡Porque nadie de estos igual a mi tex! ¡Hoy día voy a ser el mejor! ¡Y me consta grave! ¡Para cerrarle la boca a los que perdieron la fe! ¡Papá! ¡Papá! ¡Que yo iba a ser mucho más grande! ¡Dale! ¡Y tú de qué te vienes a cuentear de Ander! ¡Pero volví! ¡Volví para quedarme! ¡Y Red Bull me dio las alas que trataron de cortarme! ¡No! ¡No entiendes! ¡Te mato! ¡Qué me contás! ¡Qué terminó ya, cabrón! ¡Qué rapidito, loco! ¡Más rapidito que yo con lana, papá! ¡Qué me contás! Pues nada muchachos, muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo y sin más dilación hasta el siguiente vídeo ¡No!